MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a los intentos del jeque del PSG para convencer a Messi de renovar por el club de la capital francesa ofreciéndole prácticamente un cheque en blanco la pasada semana el astro argentino sigue firme en su decisión para cumplir el sueño de sus hijos y familia de volver a Barcelona el próximo verano Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parecida de prestigio acaba de informar que Nasser Al-Khalayfi tiene programado para los próximos días dar una rueda de prensa anunciando el adiós definitivo de Leo Messi La misma fuente asegura que probablemente el jeque dará a conocer el nuevo destino de Leo para la próxima campaña que seguramente va a ser nuestro querido Barcelona Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Oh!